Y ahora sí comenzamos por la zona norte de la provincia y como siempre nos toca ver Tartagal en el día de hoy. Para hoy la máxima está prevista que alcance y supere los 26 grados, mientras que la mínima será de 17 grados. El cielo cubierto, nublado en este día jueves. Ahora nos vamos hacia el este, llegamos a Rivadavia con similares condiciones. El cielo cubierto, una máxima que va a alcanzar los 26 grados y la mínima de 19 grados. Ahora pasamos para San Antonio de los Cobres, en donde el cielo se encuentra despejado a puro sol, con una máxima que va a estar alcanzando y superando los 20 grados, mientras que la mínima será de 3 grados bajo cero. Y en la capital salteña, el cielo en Salta, parcialmente nublado, mayormente nublado hacia la tarde. Y esto es propio de la inestabilidad, tendremos nubes y sol, mayormente nublado ya hacia la tarde. 24 grados será la máxima para hoy, mientras que la mínima se mantiene en 13 grados. Para mañana viernes se recuperan un poco los valores térmicos, 27, 28 grados va a estar alcanzando mañana, mientras que la mínima también se mantiene en 12, 13 grados. El cielo parcialmente nublado. Con estas novedades llegamos al final, me despido, que tengan una hermosa jornada y ya mañana nos encontramos día viernes, último día de la semana en El Mundo en la Norte.